¿Sabía usted que la ceguera y la discapacidad visual se pueden prevenir? Y esto en aproximadamente el 80% de las personas. Un adecuado diagnóstico y prevención pueden hacer la diferencia. Los invito a conocer más de este tema en la siguiente entrevista. En Doctor en Casa estamos junto al doctor Rodrigo Vidal. Él es oftalmólogo, es director del Departamento de Salud Visual de la Sociedad Chilena de Oftalmología. Rodrigo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación Claudio y por esta oportunidad de poder hablar de la salud visual en Chile. Feliz que hablemos de temas tan interesantes y tan relevantes como el tema de la ceguera, que es el tema que queremos desarrollar junto a ti hoy día Rodrigo. Y de aquellas causas, lo que está produciendo hoy día la ceguera, las principales patologías que producen ceguera en nuestro país, tanto aquellas reversibles como irreversibles. Usted, estimado doctor, tiene la palabra. Bueno, mira Claudio, en primer lugar me gustaría comunicarle a las personas que están escuchando este programa que la salud visual es muy relevante y las personas ponen un valor muy grande en la salud visual. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos a nosotros qué condición de salud es la que más podría afectar nuestra calidad de vida, probablemente la mayoría de nosotros va a responder la visión. Y de hecho, en muchos estudios en el mundo se ha demostrado o la gente expresa que la peor condición de salud que podría tener sería la ceguera por sobre, por ejemplo, el cáncer, el sida, el alzheimer, tener sordera, tener artrosis, tener alguna enfermedad cardiovascular. De tal manera que las personas ponen un enorme valor en la salud visual y además de ser un elemento importante en la calidad de vida, también es un importante elemento en el bienestar emocional de las personas. De tal manera que es muy importante dar recomendaciones para prevenir la ceguera en la población, de tal manera que todos podamos seguir disfrutando de una muy buena visión hasta muy entrado en nuestros años y ojalá por toda nuestra vida. Algo que es posible si nos cuidamos en forma adecuada. Cuando uno analiza las causas, sería bueno quizás entrar por aquellas causas o aquellas patologías que hacen que pierdas la visión en forma irreversible. Donde sí podemos llegar anticipadas y nos podemos anticipar en el diagnóstico oportuno y temprano de esas patologías, de esas enfermedades. Claro, mira Claudio, el 80% de la ceguera se concentra en la población mayor de 50 años. Así que ahí ya tenemos un dato importante. Cuando llegamos a los 50 años, el 80% de la ceguera va a estar en los mayores de esa edad. Y tenemos básicamente cinco causas de ceguera importantes. Por supuesto, hay muchas causas de ceguera, pero si hablamos de las causas más frecuentes, tenemos dos que son reversibles, que son los vicios de refracción, los astigmatismos, las miopías, usamos un lente y recuperamos la visión. Las cataratas, que en general también son una causa curable de ceguera, aun cuando la catarata esté avanzada. Siempre que operemos la catarata, en general, el paciente va a recuperar la visión. Ahora, no es bueno esperar que la catarata avance mucho, porque la catarata se pone, de alguna manera, el cristalino se endurece más y hay mayor riesgo de complicaciones en la cirugía. Pero en general, podríamos decir que la catarata es una causa de ceguera reversible. Y tenemos, entonces, las tres causas más importantes de ceguera irreversible, que son el glaucoma, la retinomática diabética y la degeneración macular. Entonces, es muy importante que en estas tres enfermedades las detectemos precozmente. Ahora, lamentablemente, estas tres enfermedades, el glaucoma, la degeneración macular y la retinomática diabética, no dan síntomas inicialmente. Entonces, podemos tener una enfermedad incluso avanzada y la persona va a estar absolutamente asintomática. Va a poder salir a la calle, va a poder ver, va a poder manejar y va a tener una enfermedad que sigue avanzando. Y de ahí la importancia, entonces, de que estas enfermedades se puedan detectar a través de un examen. Y de ahí la importancia, entonces, de que las personas sepan cuándo controlarse adecuadamente para poder detectar estas enfermedades antes que sea demasiado tarde. Porque cuando estas enfermedades se detectan tardíamente, que es lamentablemente cuando las personas empiezan a tener síntomas, muchas veces la enfermedad está muy avanzada y ya es poco lo que se puede hacer o queda la visión muy deteriorada. Rodrigo, en ese caso, en las patologías que tú señalas, que llevan finalmente, pueden llevar eventualmente a una ceguera irreversible, también están aquellos pacientes que son diagnosticados y que nos siguen al pie de la leche las indicaciones del médico. Y hacen caso omiso a las indicaciones, por ejemplo, del tema de alimentación, el tema de lo diabético o del consumo permanente de los medicamentos de acuerdo a la pauta que el doctor le está dando. Por lo tanto, lo que estamos viendo también son aquellas complicaciones que se producen por un mal manejo de la patología. Así también me imagino, pasa en el glaucoma, que también hay un tratamiento que seguir obedientemente y en la medida que nosotros lo hagamos, tenemos menos riesgo de tener esta patología que señalamos irreversible. Por supuesto, si tenemos la fortuna de diagnosticar precozmente estas enfermedades, entonces el tratamiento es de por vida. Por ejemplo, en el glaucoma, habitualmente los pacientes con glaucoma tienen la presión del ojo alta. No siempre porque hay algunas personas con una enfermedad del nervio óptico y tienen un nervio óptico que es más sensible. Entonces, incluso con presiones normales se puede dañar. Pero en general el tratamiento es bajar la presión con gotas. Y esas gotas son de por vida. Entonces, es muy importante que la persona se fidelice con el tratamiento y se ponga las gotas todos los días por el resto de su vida. De lo contrario, la enfermedad sigue progresando. Y actualmente cuando las gotas no funcionan, el control, por supuesto, periódico, permite detectar una progresión a pesar de las gotas. Se pueden usar combinaciones de gotas. Pero si eso no funciona, actualmente se puede hacer tratamientos con láser o incluso cirugía. Respecto de la retromatía diabética, es muy importante el tema porque los pacientes diabéticos no tienen síntomas, al igual que las personas con glaucoma en etapas precoces. Y entonces es muy importante que los diabéticos se hagan el fondo de ojo anual. Esa parte, te diría yo, que es una de las cosas más importantes. El control del fondo de ojo anual. Ahora, en el sistema público en Chile, donde está la mayor parte de la población diabética, hay en la atención primaria 900.000 diabéticos. Y muchos de ellos no reciben el fondo de ojo, lamentablemente, por muchas razones, pero está la capacidad instalada para hacer el fondo de ojo. Entonces es muy importante que la persona diabética, dentro de sus preocupaciones, le pida al médico general que lo controla con la diabetes en el consultorio, que le solicite el fondo de ojo. De tal manera que esa persona se pueda hacer el fondo de ojo en forma anual. Por supuesto que en el sector privado, la persona puede ir directamente al oftalmólogo. En el sector público no puede ir directamente al oftalmólogo. Tiene que pasar por el médico general que tiene que derivarlo. Y desde luego, el control metabólico en los diabéticos es muy importante para evitar la aparición de la retinología diabética y una vez que esta aparece, para evitar la progresión. Entonces ahí es muy importante el control de la glicemia, ¿no es cierto? Más bien hay que controlar la hemoglobina glicosilada. Ese concepto es muy importante que la gente lo conozca porque una glicemia única no es el mejor modo de control. Es más bien la hemoglobina glicosilada que es el promedio de las últimas glicemias a los tres meses. Porque por ejemplo, un paciente, ¿no es cierto?, podría decir, bueno, mañana me tengo que dar control, entonces hoy día como poco y me hago la glicemia, estoy feliz, tengo 120, estoy tranquilo. Pero el acusete, ¿no es cierto?, es la hemoglobina glicosilada y es una 7, ojalá un poquito bajo 7, para mantener un adecuado control y que no progrese la enfermedad. Y por supuesto, tener bien controlada la hipertensión arterial en las personas diabéticas, porque imagínate que acá estamos hablando de que las personas diabéticas tienen los vasos sanguíneos que empiezan a alterar, entonces están más débiles. Entonces, si tú le pones presión con hipertensión arterial, entonces sale la sangre de los vasos sanguíneos, sale líquido, sale lípido, y eso va dañando la retina. Y también es muy importante el control de los lípidos plasmáticos, porque si estos vasos están dañados, también va a ser más fácil que salgan esos lípidos a la retina y terminen dañando la retina. Entonces, como tú dices, es muy importante estas medidas de prevención, de autocuidado que deben tener las personas para poder, una vez diagnosticados, poder tener un mejor futuro en su visión. Fíjate que una mala dupla ahí, la hipertensión arterial y la diabetes mal controlada, las dos son pésimas. Hablabas tú de las causas y residuos, faltaba una que me gustaría que la comentáramos, fíjate que es la degeneración macular. Bueno, la degeneración macular actualmente es la principal causa ceguera en los países desarrollados, porque también hay factores genéticos involucrados, pero también en Chile es bastante frecuente la degeneración macular, y habitualmente es una enfermedad que se da sobre los 60, 65 años, pero ya desde los 50 años en adelante puede aparecer. ¿En qué consiste la degeneración macular? Es una enfermedad del centro de la retina, de la mácula, la parte que nos ayuda a ver los detalles. La mácula, específicamente en la fobia, la parte central que mide 500 micras o medio milímetro, ahí están concentrados los conos, que son los que nos ayudan a discriminar los detalles, a leer, a ver los colores, y esa parte es la que se daña con la degeneración macular, ¿no es cierto?, producto de todos los procesos de visión que son muy activos ahí, porque ahí se concentra la luz, porque esa justamente es la zona que nos da los detalles. Siempre estamos enfocando en esa zona con la visión, entonces es un proceso que biológicamente esa zona es muy activa, entonces se van generando con el tiempo desechos y se puede ir produciendo en personas que tienen una predisposición este problema de enfermedad de esa zona que va a evolucionar o hacia la atrofia, en algunos casos, o hacia el desarrollo de vasos sanguíneos anormales que pueden sangrar, eliminar líquidos o lípidos, y todo ese líquido que se acumula en el centro de la retina o sangre produce finalmente un proceso de cicatrización y de pérdida de la visión central, es decir, estas personas no es que se queden completamente ciegas como podrían quedarse por el glaucoma o por la retomatía de aire, y pierden la visión central, pero son personas que no son capaces de reconocer el rostro de las personas, que no son capaces de distinguir los colores, que no son capaces de leer, imagínate que es una cosa que es muy importante para la calidad de vida de las personas, entonces es muy importante también que tomemos algunas medidas de precaución, en términos de no fumar, alimentación sana, ejercicio, protegernos de la reacción ultravioleta del sol, protegernos del trauma ocular, creo que tendríamos, pero podríamos prevenir muchas enfermedades oculares en todas las edades de las personas. Con este tema de la pandemia, se ha incrementado el trabajo de cerca, ¿no es cierto?, el uso de computadores, las personas están en la reacción ultravioleta del sol, y actualmente tenemos una epidemia de miopía en el mundo, imagínate que hay 2.600 personas, 2.600 millones de personas con miopía en el mundo, un tercio de la población mundial, y un 15% de las personas miopes hace una alta miopía, y la alta miopía predispone a enfermedades severas, predispone a desprendimiento de retina, a enfermedades de la mácula, producto de la miopía, también se dan vasos sanguíneos anómalos, sangramiento similar a lo que ocurre en la degeneración macular, catarata, glaucoma. Entonces, aparte de todo el impacto económico que esto tiene en la población, porque hay que estar comprando lentes durante toda la vida, ¿no es cierto?, y además cirugía, y eventualmente todas estas complicaciones graves que pueden ocurrir en los altos miopes, aquellos que tienen más de 5 o 6 dioptidas de miopía, como son el desprendimiento de retina, las patologías maculares, glaucoma y catarata, es muy importante prevenir la miopía, y la miopía se puede prevenir. Entonces, acá hay un mensaje muy importante para los papás, para los profesores, es muy importante saber que las personas que desarrollan alta miopía son aquellas personas que comienzan con miopía en etapas precoces de la vida. Entonces, los niños, particularmente los niños que tienen menos de 12 y menos de 10 años especialmente, deben estar expuestos a la luz natural dos horas al día. O sea, está absolutamente comprobado a esta altura, y este es un dato de los últimos años, que la deprivación de la luz natural, provoca miopía, y como por cambios culturales, por ejemplo, en Oriente, están muy preocupados, en China, Singapur, Hong Kong, Taiwán, etcétera, porque como hay mucha presión educacional sobre los niños, pasan encerrados, y entonces los niños no están expuestos a la luz natural. Y como no están expuestos a la luz natural, entonces van desarrollando miopía, y además exceso de trabajo de cerca. Entonces, mensaje para la casa, para los papás, para los profesores, la regla 2022, particularmente en los niños menores de 12 años, y especialmente en los niños menores de 10 años, porque ahí es donde hay que prevenir para evitar la alta miopía. Si trabajan frente al computador, o están leyendo, háganlo 20 minutos, pero descansen 20 segundos. Se descansa a la vista 20 segundos mirando a distancia, es decir, mirando más allá de 6 metros. Pueden mirar por la ventana 20 segundos, y después seguir leyendo, trabajando con el computador. 20 minutos de trabajo de cerca, 20 segundos de descanso. Descanso. El 2, son 2 horas expuestos a la luz natural. Bueno. No hay que mirar directamente la luz del sol, porque la luz directa del sol hace daño. Claro. Pero salir ambientes iluminados naturalmente. Rodrigo, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, por los consejos. Es muy importante prevenir, como tú bien lo señalas, y esta plataforma de educación nos permite hacer eso, llegar a todas las personas con estos consejos. Espero que todas las personas que están viendo esta entrevista, este programa, tomen todos estos consejos y nos ayuden a tener claramente una mejor salud visual. Gracias, un abrazo grande para ti, y por supuesto, agradecimiento a la Sociedad Chilena de Oftalmología, que está muy preocupada por educar a todas las personas. Muchas gracias nuevamente a ti, Claudio. Gracias. Gracias. Gracias.